Buenos días, si alguien lo ha hecho y yo lo tengo mal que me lo diga vamos a ver, el tiburón era era un bucle los bucles están en control control repetir mientras, mira este lo puedo hacer más fácil, mirarme puedo hacer contar con y desde ¿cuántos milisegundos? desde 2000 milisegundos hasta ¿cuánto hicimos? bueno pero que no lo ha hecho con esto, chulo menos 250 yo lo voy a hacer de las dos maneras entonces va bajando, esto no es la mitad pero yo lo voy a ir bajando o lo bajo medio segundo cada vez mira, lo voy a bajar medio segundo cada vez esto es un bucle for lo que hace es empezar aquí y lo que voy a poner es la variable i le puedo cambiar el nombre, le voy a poner t porque es el tiempo y aquí voy a poner variable t y ahora vuestros compañeros voy a ver su solución a ver, ya está, esto está hecho ya ah no, no está hecho, se me olvidó lo de encender esta es una solución la otra es hacerlo con otro control que era, que había sido una variable ¿no? con un mientras lo que yo hice repetir mientras que había usado que bucle, que bucle ¿cuál? que me está dando una orden que está saliendo que está saliendo que está saliendo conmigo serio que está saliendo conmigo y aquí está saliendo conmigo que está saliendo conmigo que está saliendo conmigo este ha hecho esto pero no ha salido bien explico me miráis pero no me gusta eso está bien pero no me gusta vamos a ver escuchadme con la oreja esto está bien con un bucle for está muy bonito, muy bien ahora, otro me han hecho esto a ver cómo lo habéis hecho a ver que era una variable ¿no? establecerte igual a 2000 y luego la habéis encendido y la habéis apagado así ¿dónde vais ahora? ¿a qué clase vais ahora? ¿cómo? ah, vale entonces os va a pillar en el patio han hecho que os va a pillar en el patio y luego habéis eso matemática dividir ¿no? no, variable establecerte en matemática dividir vale pero tuyo tampoco funciona ¿por qué no funciona? para tener un número hay que hacer así ¿por qué no funciona esto? porque cada vez que da la vuelta lo divide te vale 1000 pero aquí te vuelve vale 2000 y él la ha hecho así ha puesto esto aquí o es esto aquí o es así es la más esto aquí pero tampoco te vale bueno, sí te vale esto sí te vale pero claro esto como divide entre 2 hasta el infinito no va a volver a repetir bucle es decir va a ser 2000 1500 250 hasta 0,000 no vale tampoco vale esto ¿qué? si te vale a algo es decir si te es menor a cierto número en que se reinicie todo esto no podemos hacer a eso voy control yo lo haría así repetir mientras pongo esto está mal repetir establecer te a 2000 repetir mientras voy a sacar todo esto de aquí voy a meter esto aquí y repetir mientras y la condición la condición tiene que estar lógica mientras la variable t sea mayor de 250 que es lo que pusimos nosotros en el código esto mayor o igual yo digo listo no está bien está bien está bien oí bien ya os digo que el año pasado pasó una hora y no había que en el talordino y yo llorando pero te lavas y eso y todo está bien lo tenéis que probar ustedes porque yo no puedo si está mal me lo decís va a salir